Juego creado y reglamentado paulatinamente por Andreu Buenafuente, donde el emperador supremo yo mismo o el caballero Wors, título vacante, lanza una palabra a un jugador y este debe responder con otra palabra que le evoque al término principal. La relación entre las dos palabras debe estar justo en el espacio intermedio que hay entre lo muy obvio y lo muy rebuscado, generando una conexión sutil pero directa que desemboque en un universo flotante donde las dos palabras cabalguen sincronizadas, una al lado de la otra. Impresionante. 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 A mí lo de universo flotante donde cabalgan palabras sincronizadas, eso a mí me ha matado y lo considero fruto de una mente muy lúcida. Mira, para recompensar el titánico trabajo de ordenar las reglas de Wors, hoy hemos invitado a jugar a esa persona, a Anaquín García. Adelante, por favor, ¿dónde está? Gracias. Gracias, Anaquín. Anaquín, Anaquín, Anaquín. Gracias. Gracias. Anaquín es un pseudónimo o te llamas así? No, no, me llamo Enrique. Ah, vale, perfecto. Estaba yo pensando cuando es santo Anaquín, ¿sabes? Y no me venía. Gracias, Enrique. De nada, hombre, de nada. Eres un tío listo. ¿Y qué edad tienes? 18. ¿Qué me estás diciendo? Te lo juro. ¿Y tú has hecho eso? ¿Has escrito eso? Hostia, tío. ¿Y a qué te dedicas? A escribir por Twitter cosas. Bueno, bueno. Bueno, en serio, tus normas pasan a ser la manera de expresarlas, la oficial. O sea, has dado ya eso, por lo que no te vamos a pagar, pero sí tenemos todo nuestro agradecimiento. Esto es Wors, está por encima de nosotros, ya lo sabes. Es superior a nosotros. Me gustaría que jugaras a Wors. Un honor, un auténtico honor. Pero, ¿sabes que hay dos maneras de jugar? Para conseguir un perfect y ganar un viaje a Nueva York, o para conseguir un perfect, pero no ganar el viaje, sino ser Master of Wors. Si eres Master of Wors, el final de temporada reuniría a todos los Masters, calculamos que pueden ser, no sé, cinco o seis, y el que ganara, el que ganara ganaría una vuelta al mundo. Un superpremio. De momento, toda la gente, entre tú y yo, se ha cagado un poquito. O han dicho, dame el perfect, dame Nueva York y no quiero lo otro. ¿Qué quieres hacer tú? Yo, si hago un perfect, quiero ser Master of Wors. Perfecto. Perfecto. Es que ni lo dudaba. Ni lo dudaba, ¿eh? Me lo gusta. Quería obligarte, pero no ha hecho falta, ¿sabes? Eres genial, tío. Muy bien. A ver si… Mira, ¿sabes que siempre cojo el diccionario así? Y el primero que sale… Y no miento, por favor, si podéis dar un plano de esto. Es que no miento. La palabra que está justo encima del dedo es… Y con la que vas a jugar… Sí. Está aquí. ¿Lo ves bien? Moco. Juegas con Moco. De verdad que… Yo creo, antes de jugar te digo, no, quita la música. No está al nivel de tu inteligencia. Tú te merecerías mucosidad, por ejemplo. Pero te ha tocado con Moco, tío. Adelante. Veamos. Moco… ¿Qué te sugiere, Moco? No hace falta que te cuente, ¿no? Que no sea obvio, ya lo sabes. Sí, sí. Bueno, la simpleza es difícil. Ay, amigo. Moco… Moco… Encontrar un universo flotante… Sí, 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 no es fácil. Sí, no. También te quiero decir, para ponerte más nervioso, que si consiguieras un perfect, no solo serías máster y participarías en la gran final, sino que podrás administrar partidas de Worlds. Que eso no hay nadie que lo pueda haber hecho. De momento se lo hago yo y no lo hago mucho porque me da pereza. Quiero… Sí, es que la gente… Quiero jugar a Worlds. Digo, pues yo quiero ir a dormir, ¿sabes? Eso está pasando ahora. Gracias. Moco. A Moco le doy… Intimidad. No, claro, es que es un tío muy bueno, ¿eh? Me recuerdas a Alberto de los Buenos Tiempos, madre mía. Luego ya dejó de jugar bien, no sé qué le pasa. Alcohol, droga, sexo… Juego… Moco, Intimidad, ¿no? Sí. A mí me ha gustado. A mí también. Lo digo como si tuviera que decir otro, ¿sabes? Yo creo, Enrique, que es un perfect. ¡Es un perfectísimo! ¡Es un perfectísimo! ¡Es un perfectísimo! ¡Es un perfectísimo! ¡Quiero recordar! ¡Quiero recordar que es el primer perfect de la temporada! ¡Que eres Master of Worlds! ¡Puedes administrar! ¡Esto tiene una gran responsabilidad! Lo sé. ¿Sabes? Ese gran superpoder, como Spiderman, también conlleva una gran responsabilidad. No vayas jugando por ahí con cualquiera, ¿eh? Pongo en tus manos esto y que participarás en la gran final para dar la vuelta al mundo. ¿Tú te imaginas que con esta tontería te fueras a dar la vuelta al mundo? Yo con ser Master of Worlds ya lo tengo todo hecho en el mundo. ¡Joder, tío! ¡Es el mejor, es el mejor! ¡Gracias, Enrique!